¿Cuáles son las cuatro líneas de acción que tiene nuestro programa de capellanía universitaria para toda la comunidad? En primer lugar, tenemos los procesos de iniciación y acompañamiento de la fe. En segundo lugar, tenemos el servicio de una pastoral universitaria que escucha y acoge. Tenemos también un servicio pastoral que pretende poner en diálogo la ciencia y la fe a través de diversas actividades en nuestro campus universitario. Y por último, promovemos todos los procesos de voluntariado y de formación en la proyección social de todos, especialmente de nuestros estudiantes. Te esperamos para que te vincules a cada una de estas actividades y así sigamos creciendo en calidad de vida y de espiritualidad en nuestra fundación. Dios te bendiga.